Estimado cliente, gracias por llamar a servicio al cliente en Movistar. Es un placer atenderte. Su llamada será transferida con un ejecutivo de atención al cliente. Por favor, espere en la línea. Estimado cliente, le informamos que esta llamada está siendo grabada con el fin de evaluar la calidad del servicio que se le brinda. Le voy a llamar a Movistar a tener la identidad en que le puedo ayudar. Aló, buenas tardes. Sí, dígame. Sí, era para hacer una consulta. Y con los ventajas que recibo en el celular, algo acerca de envía suerte al 2020, envía... No, bueno, le voy a comentar. Estos ya tenían promociones apenas a Movistar. Son, por ejemplo, empresas que hacen rifas, sorteos, promociones, en las cuales Movistar únicamente brinda el servicio de mensajería para que ellos puedan comunicarse con ustedes directamente, ¿oí? Entonces, es una especie como que ustedes le venden mi número a esas empresas para que ellos me vendan a mí. No, no. Nosotros contratamos lo que sería el servicio de mensajería completo. O sea, ellos como que utilizan el servicio de mensajería para que le lleguen a ustedes sus notificaciones. Sí, porque ustedes a mí no me consultan si quiero recibir todos estos mensajes o no, porque no solamente es uno. Sí, pero si ustedes desearon... Es brindon, es música, es frases acerca de dieta, de ejercicio, de gimnasio, de amor, de amistad, de suerte. Entonces, yo creo que también es una especie de respetar un poco al cliente, ¿no? Bueno, si ustedes están con muchísima gusto, ¿le podemos bloquear estos mensajes? Que los bloqueen todos, porque yo no quiero estar suscrito a ninguna de esas cosas. Perfecto, perfecto. ¿Las promociones de Movistar que le lleguen también? ¿Solo esos mensajes? ¿No? No, es que me envía todo tipo de... Porque las promociones de Movistar serían de día, Movistar, cuando haya alguna promoción especial de Movistar, ¿verdad? A mí Movistar me envía para todo hasta para cobrarme. Ajá, bueno, en este caso, yo le bloqueé por acá lo que serían esos mensajitos de promociones y todos los que le están enviando, ¿eh? Para que no le vuelvan a llegar, ¿de acuerdo? Sí, es parte de la política de ustedes, estar como, no sé, tal vez hostigando para que la gente se suscriba a estas promociones. Bueno, en este caso no es intención directamente molestar, ¿no, eh? ¿Y cuál es la intención? ¿Que compren los servicios? Bueno, en este caso es la intención de las empresas que contratan el servicio de mensajería, que es el contrato de los servicios a los cuales ellos le ofrecen. Ya. Entonces, Movistar no está tan pendiente de qué tipo de mensajes son los que reciben los usuarios. Bueno, en este caso le pido una discusión por sin conformidad, don Larry. No se preocupe, yo con mucho gusto por acá lo acabo de en el asistema para que no le estén llegando esos mensajitos de texto. No solamente es eso, me entiendes, ahorita que estoy hablando de todo eso, porque es una especie de que a veces a mí me llaman al celular para ofrecerme préstamos del banco, para subirme planes para las tarjetas de crédito, ofreciéndome productos en casas comerciales, y yo mi número no lo brindo a ninguna persona, ni lo ando dejando en empresas, ni en centros comerciales, ni en nada. Entonces, es como que, no sé de qué manera, no sé de qué manera Movistar protege el número de teléfono de los clientes para evitar todo ese tipo de inconformidades a la hora de que te ofrecen a tu celular todo este tipo de cosas. No sé si es Movistar quien tiene la culpa o qué es lo que pasa ahí. No, bueno, en este caso sí es totalmente ajeno a Movistar, ¿no? Oye, ya, eso, la información sobre esto sí no le puedo brindar porque no tenemos información sobre lo mismo, ¿eh? Ya. No saben ustedes qué pasa con los números de los clientes, entonces. Bueno, en este caso no le puedo brindar alguna información sobre otras entidades, ¿verdad? Cómo obtienen ellos en sí los números, ¿verdad? No tenemos esta base directamente, ¿oí? Pensando, porque si mi número es Movistar, la única forma de que los obtengan es a través de ustedes. Así es, sí le pido una disculpa a don Larry, pero sí no le he podido brindar una información extra sobre esto, ¿eh? Una información que tal vez no puedes dar o es confidenteal. Sí, no, es que no contamos con la información, ¿verdad? Oye, ya. O sea, ya son entidades totalmente adienadas a Movistar. Ya. O sea, ya son entidades. O sea, ya son entidades.